y Jesús Barco confirmaron que retomaron su relación con románticos mensajes. Desde el último viernes, la chalaca respondió a un romántico post del futbolista por el Día de la Mujer. Feliz día, mis amores preciosas, Melissa Cruz. Gracias por el regalo más hermoso de mi vida, las amo. A diferencia de otras ocasiones, esta vez Melissa respondió con un te amamos. La reconciliación se hizo evidente y es que el sábado fue cumpleaños de Jesús Barco y la pasó junto a Melissa y su hija. ¡Papi Verde, Jesúsito! Tras unos meses distanciados por una supuesta infidelidad, Melissa se animó a dedicarle un romántico post, dejando en evidencia que Barco consiguió el perdón. Que hoy se cumplan todos sus deseos y que la vida te regale cosas maravillosas, que nunca muera tu forma tan linda de ver la vida, que siempre brilles, que nunca se apague esa sonrisa y que seas muy feliz siempre.